Otro día que amaneció en sus brazos A base de una mentira Es solo testigo del rechazo Cuando se levanta destruida No le dice que está bonita Mucho menos que se ve hermosa Te se canso de esa rutina Porque la vi con su amiga En la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando Olvidando a ese man que la dañó Porque ya la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando Olvidando a ese man que la dañó Dime qué vamos a hacer que ya estoy hot Toma delivery que empieza hot Hoy como pamamelo como todo Soy intocable como RoboGos Tu novio tiene corta, mami, pues yo tengo go Cuando tú quieras de la disco, vámonos Fumemos y comámonos Yo sé que tú quieres mucho gusto como no Oh, hi, sweetie Dale, mami, póngale, meni Mañana en Palomino, dale, póngale, meni Que pa' tu novio tengo un R, meni Te voy a poner a gritar como así a la hora pa' un cilin Tigo me voy a huiré Porque contigo me siento güine Y si vuelve a mí lo hacemos, mami, que tenemos que irme Yo soy tú, miki, me autoreme, meni Que es lo que tú quieres, mami, suyo, fa' tu chile En la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la dañó Porque ella la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la dañó No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo aguante Te fallaron y confiaste Cuando te entregaste Ahora es a la bebé, es to' lo que lloraste Te cambiaron rápido como un peine Un corazón roto, no hay quien lo reine Donde sea y a la hora que tú quieras De comerse a China Carolina Herrera Así que traile Otra botella Traile Que quiere olvidarse Y se va, y se va Ella conmigo se va de la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la dañó Porque ella la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la dañó La la camión y el cantor La combinación es de half million And half million Totality, one million Eguo, el ecuatoriano Y después de esta, no se olvide Porque esta historia, tope y continuo Los asesinos comenzo Te lo dio bajito Porque los que roncan son ustedes Pero no te me asustes Los asesinos, gripitmau, orgánico